Un virus muta cuando se produce un cambio en su genoma, el conjunto de instrucciones que contiene la información que necesita para funcionar. La mutación se produce cuando el virus está dentro de un huésped, como un cuerpo humano, y comienza a replicarse. Durante la replicación, el genoma se copia. A veces hay un error en el proceso de duplicación. El lugar en el que se producen los errores dentro del genoma determinará el impacto en la capacidad del virus para sobrevivir o continuar replicándose. Todos los virus pasan por alguna forma de mutación. Algunos virus mutan más rápido que otros. La mayoría de las mutaciones no tienen ningún impacto en las propiedades del virus. Las mutaciones pueden hacer que un virus sea más débil o pueden provocar cambios que favorezcan la propagación de la infección. Por ejemplo, si las proteínas de la superficie del virus mutan de tal manera que engañan o contrarrestan el sistema inmunitario de alguna forma, un virus puede volverse muy peligroso. Los científicos han rastreado múltiples mutaciones del SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, desde que apareció en China a finales de 2019. Gracias por ver el video.